Música 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 ¡Vamos! Nosotros regresamos ¡Nequera! ¡Una luz verde! ¡Vaya el escenario! ... Artística ¡Abrón! No, no, no. con un buen mismo error por altas ventas, sinandos temas, sin beneficio, ¡más inalto! ¡ahí es un olivo de mi destino! ¡me invito! ¡y la vez, ¡de los venidos! ¡que es un olivo de mi amor! 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 ¡con un rato de rosa! ¡que es un olivo de mi amor! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.